Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van, mijos? ¿Todo bien? Espero que bien la voy a ir. Esta vez, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Estoy en mi cuarto, ahora mismo, y me dio ganas de jugar algo, y bueno, como saben, la anterior semana también hicimos un video de gameplay, de juegos retro. No sé qué tal estaré yendo, porque estoy grabando este video ya rápido, para tener tiempo de editar, porque estas semanas estaban muy locas, amigo. Porque ya estaba terminando, o sea, el semestre de la U, y las últimas semanas antes de terminar las clases son como que medio ajetreadas, loco, como que te quieren dar hasta para llevar esas clases. Pero bueno, sí, estuvo loquísimo. Y bueno, volvimos ya de nuevo al plano original, al plano de toda la vida, al plano que está la cámara ahí, como siempre. La anterior semana la cámara estaba arriba, y se sentía raro yo estar jugando así y tener que ver para arriba. Aunque bueno, ya me acostumbré ahí en el video mismo, pero tengo que admitir que me gusta más cuando está aquí. ¿Qué prefieren? ¿Que esté la luz prendida y se vea así el fondo medio azulito? ¿O prefieren algo así más o menos? ¿O prefieren así todo iluminado? No sé, depende, depende. A mí como que me está gustando más así, medio iluminado, así que se vea medio fresco. ¿Esta vez qué sucede? ¿Esta vez qué pasa? ¿Qué se hace? Esta vez vamos a jugar el Fall Guys, pero como ya leyeron el título, para pobres. Porque este juego, por si alguien quiere jugarlo, como ya fue hace tiempo, recuerdo que también jugué a un juego gratis de Steam, que era Crab Game. Tipo, juego de calamar, más o menos, tipo así. Pero este también es una versión de Fall Guys gratis en Steam. Y como dije, es el Fall Guys para pobres, amigo. Así que, vamos, vamos a ver si... ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Así que, vamos a empezar, gente. Let's fucking go, cabrón. Bueno, ya está iniciando, amigo. Qué rápido, cabrón. Bro, false. No, amigo, soy un burrito. Aquí, tipo, creo que la temática es comida, más o menos. Compra premium, desbloquea todos los niveles. ¿Niveles de qué, cabrón? Desde ahora te digo que el menú es idéntico al del Fall Guys original. Aunque, bueno, como ya saben, Fall Guys... Fall Guys literalmente murió como hace un año. Hace un año estaba de modísimo el Fall Guys cuando jugaban todos los streamers. Pero ahora ya está prácticamente muerto. Que si nadie juega, pero ahora sí, continuemos. Bueno, aquí tenemos personajes. Eh, ¿hay cómo cambiar de personaje? ¿Puedo ser una manzana? La manzana está mamadísima, amigo. La manzana está mamadísima. A ver, ¿qué nos incluyen en el pase de batalla? Eh, tipo, más ropa, tipo, más comida, algo así. A ver, ¿por qué vamos de listo? Ah, aquí hay jugar light, comprar premium. Tres niveles, una final. No me digas que se me bubio el juego, amigo. No me digas que se me bubio el juego. Creo que se me bubio el juego, amigo. No, no, ya está, ya está. A ver, pero me va buggeadísimo por los gráficos, amigo. Eh, puta madre, amigo. Me va laggeadísimo, amigo. Red light. Ah, es un tipo de juego de calamar. Morí, cabrón. No me mates, no me mates, no me mates. Ya, ya. Green light, green light. Uy, amigo. Parkour. Nada, amigo. Uy. Uy, amigo. Ay, 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 ay. Llevo tiempo. No, que estas cosas se caen. La puta madre, ya estoy descalificado, amigo. Descalificadísimo, amigo. Nah, es que ya estoy muerto, cabrón. Hay que bajar los gráficos, pero. Cierra los ojos, porfa. Esto del juego del calamar está de modísima. Literal, todos los videojuegos están utilizando esto del juego del calamar. Elimina, vea, lo normal, amigo. A ver, espero que ahora no se me bugue, cabrón. De pronto parecía que se me había bugueado el juego, amigo. Esto de jugar con los juegos en gráficos bajos, cabrón, ya. Ya, ya es costumbre, amigo. Literal, al principio siempre me voy laggeado así porque, no sé, mi PC está en modo que no puede más. Ah, que se cambio de mapa, ok. A ver, ¿y cuándo puta salto? Vamos, vamos, vamos. Se pasó, se pasó. Estamos en un horno, what the fuck, amigo. A ver, solo pueden clasificarse 34. Ahora mismo estamos bien en la... No me jodas que te manda al inicio. La puta madre, amigo. Te manda al inicio, bro. Te manda al inicio, ya me morí. No, cabrón, no hay como morirse aquí. Está prohibidísimo. Ya se clasificaron hasta ahora 6. No, 9, 9, 9, 9, amigo. A ver, hay que tener más cuidado acá ahora, entonces. Ya, 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 más o menos entendí lo que pasa. A ver, ahora acá. No me jodas. No me jodas, no me jodas. Uy, amigo. Ah, what the fuck. Tiene que dar la vuelta por acá. Nah, qué épico. Ah, y ahora hay que ir por acá. Ok, 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 ok. Sí, llevamos, sí, llevamos, gente. Clasificamos, clasificamos, ok. Hasta ahora la meta es ganar una partida. Siguiente mapa. Eh, ni idea de qué es, amigo. En la nieve, ok. Uno de mis mejores saltos, sin duda. Espérate, espérate, amigo. Mierda. Ah. Uy, amigo, what the fuck. Uy, amigo, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Vámonos de aquí ya, cabrón. No, no, no. Ah, ah, amigo. Ah, ah, dinamita, dinamita. No. Puta madre. No, amigo. Vámonos de aquí. Ahora sí, amigo. Ni siquiera acabo de ver. Ni siquiera acabo de ver. ¿Cuál es el...? Eso, todos muéranse, porfa. Listo, gracias. Que ahora... El que va a ganar aquí soy yo, amigo. Que ahora con mis... Puta madre. Vamos, vamos, llegamos, llegamos. Vámonos de aquí, porfa. Dice que se murieran todos, cabrón. No, hijo. No. Ya se han clasificado 22, amigo. 22 clasificados por el momento. Ok. Ahora mi única esperanza es que, por favor... No. Coño. No. No. 5 segundos. No. Gran definición de mi vida, cabrón. Esa jugada define mi vida, cabrón. Estoy a punto de llegar. Y pan, me caigo, cabrón. La única chance de pasar y la cago yo, cabrón. Green light. Ok, muéranse todos, porfa. Gracias. Gracias. Puta madre, me movió el que estaba al lado de mí. Vamos. Oh, fue, amigo. Es que en este... En este modo soy malísimo, hermano. A ver, pam. 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 Ya. Uf. Uf. ¿Y esto qué? Ay, Dios. Yo mejor me voy a retirar de esto, amigo. Los videojuegos ya no es lo mío. Uf. Complicado, amigo. Complicado, ñaño. Ok. Ah, que ya llegué. Ah, que ha sido re fácil, cabrón. Yo complicándome la vida. Pensando que esta partida es difícil. Muertísimo, ñaño. Ya. Bien, bien, bien. Ah, que es ese redorno. Se murieron. Están cocinadísimos. Están cocinados, cabrón. Fuck. Eso tenía que salir. Eh, se acaban de quemar. Ok. Eso es nuevo para mí. No, cabrón. No me das cuentes, cabrón. No me das cuentes. Fuck. Eso. Vamos. Pasamos, pasamos, pasamos. A ver, aquí era cuando se caen los puentes, ¿no? Ok. A ver. Regresen puentes, porfa. Bien, bien, bien. Go, go, go. No, amigo. No, amigo. Ah, corre. Corre. No, no. No me das cuentes. No, no, no. Ay, amigo. Eso estuvo épico. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer, amigo. Ya, cuando se clasifica, ¿no? Clasificado una ronda para ganar. Ah, se gana, se gana, amigo. Creo que aquí el primero en llegar creo que es el que gana, ¿no? Así que no hay que pasar tiempo, amigo. Guau, amigo. Eso. Morimos todos. Vamos a ganar. Uf. Guacho. Guacho. Uh, guacho. Uh, guacho. Uh, guacho. Vamos, guacho. Vamos, guacho. No te actives. No te actives, por favor. Vamos, guacho. Vamos a llegar primeros. Llegamos primeros. Coño. Y, ¿qué ahora? ¿No se gana o qué? Ah, que estoy con la corona, cabrón. Que tengo la coronita, cabrón. Te dije que tengo que cuidar al mínimo uno, cabrón. Y no me tardé mucho tiempo, cabrón. Al menos que aquí puta todito sea en una bola de mancos, cabrón. Que no sepan jugar. Retryhard, cabrón. Amigos, el último en pie. No caigas en la sopa y gana la batalla. La puta madre. Ya morí, amigos. Ah, fuck, 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 fuck. Sí, amigo. Amigo. A tu casa. Puta madre. No caigas, no caigas, no caigas, no caigas, no caigas. No. Ya me despeché hecho verga, cabrón. Verga de juego. ¿Qué era, cabrón? Estaba jugando gold, cabrón. Pero esa verga es que hay mala suerte, hay mala suerte a mí. Es algo que hay que admitir, cabrón. La verdad, para hacer la versión gratis, estaba muy entretenido, cabrón. Solo que, o sea, no hay diversidad de mapas. Algo que pude observar en las 4 o 5 partidas que jugué es que no hay diversidad de mapas. O sea, te salen los mismos siempre. Pero bueno, eso ha sido todo. Más de una hora grabando. De hecho, ya estoy acostumbrado. Acostumbradísimo a grabar más de una hora. Pero bueno, ahora sí. Gente, de aquí nos vemos la próxima semana. Espero que lo hayan disfrutado, cabrón. Que se la pasen bien. Yo de aquí me voy a, no sé, a descansar. Vale, cabrón. Disfruten, gente. Pásense lo mejor de esta semanita. Que yo me despido, cabrón. Cuídense, gente. Chao, chao.